Vamos a la tercera, se llama Tren Maya, viene el consentido de San José a San Mayo. Lo está asegurando, es el tremendo consentido de San San Mayo, lo lleva bien, lo aprieta, lo agarró, lo pescó, sigue peleando, sigue en la lucha, sigue en el ring, sigue en el cuadrilátero. Ahí le va, ahí le va el reparo, ahí le va la jugada muchachos, listos cabezales, listos los lazos, empiezan a volar cabezales señoras y señores, vaya jugador, vaya jugada.